Hey, hola hola a todos, espero que estén bien, soy Parabox y sean bienvenidos al tutorial para instalar el parche número 8 para PES 2018 con Reset Glitch. Primero que todo, agradecimientos especiales para Bueno La Casito, quien es el creador de este parche, junto a PES Edit X, Metal X, Smeagol y Sogonzales 97. Este parche corresponde a la actualización 1.9 del parche llamado PES World Parch. Como agregado especial para este tuto, voy a dar un agradecimiento especial a un suscriptor llamado Hernán Ramírez, quien nos ha aportado un edit más completo con las plantillas de la Bundesliga terminada, formaciones, mejoras en las caras de cada uno de los jugadores, y también este parche incluye mejoras en las demás plantillas de todas las ligas, mejoras en las camisetas, jugadores clásicos y más estadios. Entonces, no siendo más, comencemos con el tuto. Muy bien, lo primero que necesitaremos es descargar el parche número 8 que les dejaré en la descripción del video. ¿De acuerdo? Aquí en este caso ya lo tengo descargado. La contraseña para descomprimirlo se los dejaré en la descripción también del video. ¿De acuerdo? Vamos entonces a dar clic derecho, extraer aquí. Recuerden, el password o la contraseña es dvboxyoutube en mayúscula. Esperamos ahora que descompriman los archivos, pesa más o menos 2 GB el paquete. Y bien, una vez que ya haya terminado de descomprimir, tendremos aquí dos carpetas. ¿De acuerdo? Entonces, acá en la primera que dice 4A307D3, este es el ID de nuestro juego que va en la carpeta Content de nuestra consola. Pero pues, para no complicarse para la instalación, vamos a hacerlo todo por el Horizon. ¿De acuerdo? Dentro de la carpeta vamos a encontrar otras dos nuevas carpetas. La primera corresponde a la actualización 1.3 de PES 2018. Y dentro de la carpeta 001 vamos a encontrar todos los demás parches, incluido el DLC 2.0 que está actualizado a la fecha. ¿De acuerdo? Vamos entonces, vamos a abrir nuestro Horizon. Y en la otra carpeta, llamada Edit al perfil, este será el último archivo que vamos a agregar al Horizon para asignárselo a nuestro perfil que tengamos en la memoria USB. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora vamos a conectar nuestra USB ya con nuestro perfil previamente guardado. ¿De acuerdo? Vamos a abrir ahora el Horizon. Vamos a darle aquí OK. Después vamos a darle OK otra vez. Y listo. Ya tenemos el Horizon y aquí ya nos muestra nuestra USB conectada. Acá tengo tres perfiles, pero pues vamos a asignarle el parche a nuestro perfil Pbox YouTube. ¿De acuerdo? Vamos ahora a grabar todos los archivos del parche. Vamos a comenzar por la carpeta 4A307D3. Vamos a grabar todos los archivos que están acá en la carpeta 001. ¿De acuerdo? Seleccionamos todos y presionamos el botón Abrir. Esperamos unos momentos y como pueden ver ya hemos copiado los parches a nuestro USB. Vamos a dar clic en OK. Ahora vamos a agregar la TU que tenemos en la carpeta 00B. Vamos a agregar la TU. Esta no pesa nada. Como pueden ver ya quedó grabada. Y finalmente vamos a agregar el archivo edit que lo encontramos en la carpeta edit al perfil. Aquí está. Vamos a dar clic en OK. Y listo. Ahora solo nos faltaría asignar este último archivo edit a nuestro perfil de la consola. En este caso voy a utilizar el perfil Pbox YouTube. Vamos a arrastrarlo acá a la pantalla. Y ahora vamos a buscar el archivo edit que acabamos de grabar. Vamos a ir a Games. Vamos a buscar el PES 2018. Aquí están todos los parches que hemos grabado. Y el último archivo que necesitamos es este. Editar datos. Vamos a arrastrarlo acá al centro de la pantalla. Y luego lo siguiente que haremos será copiar esta información del Profile ID, Device ID y Console ID al archivo del PES 2018. ¿De acuerdo? Entonces vamos a copiar el Profile ID. Acá vamos a pegar. Vamos también a Device ID. Vamos a copiarlo de nuestro perfil. Y se lo asignaremos al del PES 2018. Y el Console ID también lo copiamos y lo pegamos en el Console ID del archivo. Muy bien. Ya hemos terminado. Vamos a dar clic aquí en Save, Rehash and Resign. Para que guarde todos los cambios. Y listo. Hemos terminado ya de preparar nuestra USB y nuestro perfil. Ahora sí ya lo podemos conectar a nuestra consola. Muy bien. Como último paso ya será ejecutar el PES 2018 en la consola. Y pues no es necesario transferir los archivos del parche de la USB al Discord. No. Lo podemos ejecutar directamente desde el dispositivo donde lo tengamos. ¿Vale? Ahora voy a iniciar sesión con el perfil P-Box YouTube que está en la USB. Muy bien. Ya quedó activado. Como pueden ver en la parte de abajo de la interfaz dice TU3. ¿Vale? Ahí ya está activada la TU. Vamos a esperar a que cargue el PES 2018. Y bueno. Como pueden ver ya en la parte de abajo dice versión 1.03 y paquete de datos 2.0. Ya entonces tenemos listo nuestro PES 2018. Ha activado con todo lo del último parche. ¿Vale? Entonces espero que les haya servido el tutorial. No se olviden de dar like, comentar y compartir en sus redes de Reset Glitch. ¿Vale? Nos vemos entonces en el próximo tuto. Chau, chau.